Voy a empezar un roll. Oh, 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 oh. Hablo de vos. Hablo de mí, hablo de todo lo que fue el amor. No te encontré, esta madrugada, donde solíamos cantar, reír y fumar. Una señal me alerta que no está funcionando. Y el domingo se hizo suicida después de escuchar tu canción. Preparé un trago, me eché a volar. Por las noches, refugiándome en el bar. Mi reloj ya está marcándome la ses. Creo que es hora de llamarte y escuchar el contestador. Una señal me alerta que no está funcionando. Y el domingo se hizo suicida después de escuchar tu canción. Preparé un trago y me eché a volar. Por las noches, refugiándome en el bar. Mi reloj ya está marcándome la ses. Creo que es hora de llamarte y escuchar el contestador. El domingo se hizo suicida después de escuchar tu canción.